a ver si tenemos vamos a tener 5 millones de entradas como tiene el coreano ese ay si, yo quiero ese baile lo viste, lo viste acá vaya a sentarse ay el bebe mirá el bebe para el youtube bebe a ver la prima para el youtube que feo acá tenemos Jimena que se portó mejor te trajo un regalo para congraciarse te trajo un regalo a las hermanos acá el tetarabuelo saldría, te estamos filmando muy bien, bueno saludes saludes saludá saludes saludes